hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de Claudia González donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo el top 4 y viene siendo una colaboración con mis hermosas araí con lis y rox donde les estaremos mostrando nuestras fragancias para recibir el otoño unas fragancias que pues de cierta manera van personalizadas con nuestros gustos y déjenme les digo que pues yo las que elegí son las que van como que más de acuerdo a mi edad y pues para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar también ya saben ahí en la cajita de información les voy a estar dejando el link de mis amiguitas para que vayan y chequen también sus opciones que ellas traen si ya las conocen si vienen de allá de sus canalitos pues les agradezco infinitamente por haberle dado clic y por haber llegado aquí a mi espacio y si no este y si no vienen de allá sino que yo las envío de aquí para allá déjenles dicho que pues van de mi parte y miren la primera que les voy a mencionar es armando pri la imperial esta fragancia que tiene unos toques de pera y de durazno pero déjenme les menciono que yo para mí las fragancias que van como que más para el otoño no tanto para el invierno ya como que para el invierno sería otro tipo de de notas pero siento que para el otoño quedan muy bien las notas avainilladas que no son tan exuberantes que no son tan fuertes tan intensas que tienen ese toque avainillado ligero pero que no se llegan a sentir como un aroma de postres sino que es un aroma este rico llevadero combinado con algunas notitas florales entre las que destacan pudieran ser jazmín también quizás como la peonia y también los toques de las frutas como pera el pachulí el incienso para mí esas notas son muy ricas para lo que vendría siendo el otoño y pues las que elegí la verdad es que son deliciosas y en esta ocasión la primera que les muestro pues es armando pri imperial que tiene esas notitas mega ricas de lo que es un durazno a tercio pelado por ahí les voy a estar dejando el link de las reseñas para que vayan y chequen ahí en la cajita de información y les estaré dejando el link de la lista de reproducción para que chequen todas las reseñas que tengo aquí en el canal y pues esta fragancia es una delicia tiene notas también de pera tiene ese toque avainillado y lo que me gustó también es esas notitas de violeta que es muy disfrutable pero su secado el pachulí que viene a fijar todas esas notas híjoles si es una fragancia que se puede sentir aseñorada no es una fragancia del todo juvenil por eso de ahí que les digo que pues van así como que con nuestra personalidad de acuerdo a nuestra edad estas pues yo siento que va muy bien para mujeres a partir de los 35 años en adelante la pudieran disfrutar también chicas más jóvenes pero siento que la verdad este para disfrutarla disfrutarla al máximo yo creo que este mujeres entre 35 a para arriba la verdad es que es un aroma muy rico y no me da pena decirlo soy señora si es una fragancia que pudieran decir que es aseñorada pero también tiene su toque elegante su toque fino por ahí este por eso está dentro de la colección de las armando pri que son unas fragancias de alta gama que son las del sello de este catálogo de fuller la verdad es que armando pri o sea se te viene a la mente luego luego fuller porque es como el toque personal de este catálogo y pues las fragancias de armando pri no son la excepción tiene una gran variedad pero entre la que decidí elegir en esta ocasión es esta de imperial porque la clásica la veo más como invernal la de color negrito la verdad es que la siento más invernal y esta si se siente un poquito más disfrutable para lo que es el otoño y la segunda híjoles que es de las nuevas es la faraway vellón que realmente esta también la pudiera ver invernal pero ahorita para el otoño es una delicia también cumple con esas notas que me gustan para el otoño que son los toques de pera de vainilla tiene un toque de pimienta rosa además de que tiene el sándalo que es algo que me encanta de las fragancias y pues también ya tengo reseñita de ella por si gustan ir a checarla y la verdad es que pudiera ser que también como les mencioné en ese vídeo donde pues puede ser que las jovencitas no aprecien tanto este aroma y es que de verdad o sea es como que muy disfrutable pero yo creo que si también como para ya mayores de 30 35 años de edad es cuando pudiéramos este percibirlo mejor pudieran ser que también lo vean como una fragancia muy aseñorada por el estilo que tiene oriental pero definitivamente es una exquisitez para disfrutar ahorita en esta época del año y la tercera híjoles esta delicia que es la monquiotis de stan home hay esta fragancia wow aparte de que tiene cierto parecido con alguna que ya se imaginarán la botellita y el color moradito pues esta fragancia es sumamente elegante tiene ese toque oriental también tiene también pimienta rosa o sea también cumple con las notas que a mí me gustan en esta época el jazmín la peonia el cardamomo tiene pachulí que también me derriten las fragancias y de cierta manera también pudieran sentirla algo aseñorada por eso yo la este elegí porque a mí me gusta bastante es sumamente sensual si ven no la he utilizado bastante la he utilizado en pocas ocasiones porque en el año pasado que fue cuando se las compartí este fue cuando la utilicé en esa época y ya lo que fue primavera verano la verdad es que no me gusta para esas fechas la siento más otoñal más invernal y pues ya la estaré sacando y pues es la que la voy a estar utilizando junto con estas para recibir lo que viene siendo el otoño y por último hermosuras la cuarta fragancia que viene a dar como un tipo de giro a estas fragancias que pues lejos de que estas son como que más orientales más fuertes más intensas pues traigo una un poquito más alegre más divertida no tan intensa pero sí sumamente deliciosa y con ese toque floriental y me refiero a doris purgol y esta fragancia pues pertenece a lo que es el catálogo de jafra y tiene unos toques de durazno también tiene toques cítricos dulcecitos afrutados de lo que es la mandarina pero se siente amaderada en su secado es ambarada y algo que me gusta también de ella que pues digamos que es como que para utilizarla más en el día o por la noche también hay es que tiene ese toque muget muy similar a este tipo de fragancias que me gustan del catálogo de fuller que vendría siendo como la colibrí como la este la carla mousse o sea tiene ese toque muget muy 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 rico la verdad súper disfrutable y que pues viene así como que a darle un toquecito de sabor de alegría a estas fragancias que son más serias así como que viene a darle esa chispa no a estas notas de estas de estos perfumes para no sentirme así hay como toda una gran señora no 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 este también un toque divertido y pues yo le voy a agregar hermosuras un quinto perfume le voy a ahora sí que como dicen le voy a este a echar mi pilón y pues es esta halloween wow esta delicia de fragancia que yo creo que por algo este se llama halloween y es como que para estas fechas tiene notas de violeta de nardos tiene incienso vainilla tiene hoja de plátano esos toques de magnolia wow riquísima riquísima esta fragancia de verdad yo la veo atemporal ay pero ahorita para estas épocas es sumamente disfrutable de verdad me encanta como seca en mi piel me fascina también tengo reseñita de ella por ahí si gustan ir y checarla es una fragancia de verdad que se las mega recomiendo y esta también me gusta me gusta me gusta bastante y pues la voy a estar utilizando también para darle la bienvenida al otoño y todo el tiempo que dure el otoño porque siento que va muy bien me fija excelente y pues digamos que estas dos vienen siendo así como que el lado juvenil el lado alegre el lado dulce divertido a la seriedad de estas otras tres fragancias que pues realmente son una exquisitez también espero que les haya gustado este pequeño vídeo colaborativo no olviden pasar con mis hermosas a checar sus opciones que ya nos traen y también de igual manera pues déjenme saber en los comentarios cuáles son las fragancias que ustedes van a estar utilizando para darle la bienvenida a otoño y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuida bye bye